Ahora todo el mundo está hablando de ovnis, todo el mundo está hablando de extraterrestres. Pero los locos éramos nosotros cuando hace 10 años o 20 años atrás ya creíamos en la existencia de otros seres. Cuestionábamos la historia oficial, analizábamos las religiones y llegábamos a conclusiones de que estos seres siempre han intervenido en la historia de la humanidad. Ya sea como dioses, mensajeros, seres celestiales, angelicales, demonios, espíritus, como quieran llamarles. Desde hace mucho tiempo los conspiranoicos ya sabíamos que tanto como la Biblia como otras religiones han estado llenas de pruebas de ovnis y extraterrestres. Que los supuestos carros de fuego que se veían en el cielo, los supuestos ángeles y seres venidos de otros reinos no eran más que tecnología avanzada y una especie evolucionada que aún no conocíamos. Pero claro, antes éramos los locos. Ahora que todos los archivos y pruebas ovnis salen a la luz, pueden ver que va más allá de una conspiración, que es una realidad. La diferencia es que esta realidad evolucionó. Y no, los conspiranoicos o los que sabemos la verdad, sabemos que los extraterrestres no son marcianitos verdes. Sabemos que no solamente vienen en platos voladores, o que tienen aspecto de grises y ojos gigantes. No, sabemos claramente que siempre han estado entre nosotros, y que son seres interdimensionales, que vienen de otros planos, de otras tierras, de otros mundos, pero que no son los marcianitos espaciales que nos quisieron vender para desmentir la realidad. Para crear con todo esto una burla. Un grupo de expertos en el Congreso de Estados Unidos ha escuchado el testimonio de antiguos militares, que afirman que el ejército estadounidense podría saber mucho más de lo que se ha revelado hasta ahora sobre objetos desconocidos avistados en el cielo. En esta audiencia, sobre los denominados fenómenos anómalos no identificados, en sus siglas FANI, un término acuñado en parte para evitar el estigma de OVNI, varios testigos compartieron testimonios sorprendentes sobre supuestos programas militares secretos, así como encuentros personales con objetos desconocidos que parecían desafiar los principios conocidos de la física y la ingeniería. Uno de los testigos fue David Charles Gruch, ex oficial de la inteligencia de las fuerzas aéreas estadounidenses, y denunciante de irregularidades. Gruch hizo recientemente públicas sus afirmaciones de que el ejército estadounidense podría estar intentando aplicar ingeniería inversa a naves recuperadas de origen desconocido. Otro, el comandante retirado de la marina estadounidense David Fravor, relató detalladamente un encuentro que él y otros pilotos tuvieron con un UAP sobre el Golfo Pérsico en 2004. Entonces, a raíz de esta demanda en contra del servicio militar estadounidense, existe una importante presión política por parte de los legisladores estadounidenses para que se investigue en detalle la cuestión de los objetos voladores no identificados. Gruch afirma, También afirmó que se le ha negado el acceso a programas secretos del gobierno, y que se había enfrentado a represalias muy duras, como resultado de sus acusaciones. El exoficial aseguró tener conocimiento de personas que han resultado dañadas o heridas, en el curso de los esfuerzos del gobierno por ocultar la información. No obstante, en una de las preguntas realizadas por la congresista Nancy Mace, Gruch afirmó que las autoridades estadounidenses recuperaron una aeronave y que dentro de ella había restos biológicos no humanos. Como lo dije públicamente en mi entrevista con NewsNation, encontramos restos biológicos cuando recuperamos esas partes. Según él, esta información fue confirmada por las personas que trabajaron en el programa y por las que siguen dentro. El exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea cree que probablemente Estados Unidos ha estado al tanto de la actividad no humana desde 1930. En la entrevista afirmó que el gobierno poseía naves alienígenas muy grandes, como del tamaño de un campo de fútbol. Ahora, si desde 1930 que el gobierno de Estados Unidos ha estado registrando avistamientos de naves, anomalías, y han tenido este tipo de tecnología, para ellos imagínense todo lo que pudieron haber hecho desde 1930 en adelante. Da que pensar que todos los datos científicos y avances tecnológicos no son más que una porción de lo que se ha descubierto. Entonces, ¿para qué utilizan esta tecnología? ¿Uso militar? ¿Programas y proyectos de control de la población? ¿Claramente la existencia de extraterrestres, o mejor dicho, seres interdimensionales, más avanzados que nosotros? Sería un gran colapso en la sociedad en muchos sentidos. Estaría en juego la historia oficial de la humanidad, el origen del ser humano, y perjudicaría a quienes logran sacar un beneficio tras ocultar este conocimiento. Pero a pesar de que hace años hayan utilizado esta información en películas, series, animaciones, como para desacreditar su realidad, los conspiranoicos siempre pudimos ver la verdad. Desde los capítulos de los Simpsons, y recuerdo el capítulo en donde Homero Simpson es abducido, y estos extraterrestres quieren ser parte del gobierno de los Estados Unidos, secuestrando así a los candidatos, y siendo reemplazados por ellos mismos. Ahora, más allá de la ficción, del dibujo animado, o del primado negativo que quisieron meter en la mente de las personas, hay algo muy siniestro que está a la vista de todos. Y sí, les voy a hablar de los famosos cambiaformas. Más allá de que si creas o no, la existencia de seres reptiles evolucionados a humanoides, existen videos muy extraños. Más que nada de personajes políticos, que podemos detectar que tienen una cara muy extraña. Si puedes comparar los rostros de personas comunes con los de estos empresarios y políticos, claramente te das cuenta que hay algo raro, ya sea en su mirada, en sus gestos, en su piel. Justamente son personas sumamente importantes, grandes mandatarios o dueños de empresas multinacionales. No solo eso, podemos ver videos en donde los secretarios o secretarias de estos mandatarios actúan de una manera muy extraña. Tienen gestos muy extraños. Sus ojos se desvían y su mirada parece ser como si estuviera atravesando un estado mental. Como el caso de esta congresista. Obviamente sabemos que todos tienen sus asistentes y secretarios, pero lo que van a ver a continuación es un video en donde la congresista está leyendo un escrito. En esa lectura, mientras va leyendo, comete un error en la lectura y continúa leyendo. Pero lo que es extraño es que su asistente, que se encuentra atrás, no solamente está repitiendo todo lo que la congresista lee, sino que cuando la congresista comete un error en su lectura, ella también lo comete con sus labios. Aquí puedes ver un video en lo que dice la congresista de Hunter Biden. Presta mucha atención a la mujer de la derecha. Miremos más de cerca. ¿La mujer de la derecha acaba de decir el error que la congresista dijo al mismo tiempo? Miremos de nuevo. ¿Quién habla redimente aquí? Miremos una vez más. ¿Quién habla redimente aquí? ¿Se dio cuenta de que la cámara la apuntaba? Volvamos a mirar más de cerca. ¿Se dio cuenta de que la cámara la apuntaba? No es espeluznante, ¿verdad? De más está decir que es muy extraña sus expresiones, sus ojos y sus movimientos. Pero este no es un caso en particular. Se han visto estas actitudes extrañas en muchos videos. Al lado de ministros, presidentes, congresistas, incluso al lado del papa, con una niña que se comportaba muy extraña. Que te da a entender que va más allá de un comportamiento humano. También lo hemos visto en artistas y celebridades de la industria musical, como en Katy Perry, por ejemplo, Dua Lipa, Madonna, Lady Gaga, etc. Según la teoría del MK Ultra, se dice que se aplica una técnica de control mental. Por lo que en ese control y esa programación mental que le han implementado para manejar su cuerpo, el cuerpo lo expresa de esa manera, con fallas, errores, como una máquina. No sé si se acuerdan del video de Hillary Clinton, que también se comportaba de una manera muy extraña. Pero existen dos teorías y dos posibilidades que explicarían estas actitudes. Número uno, ¿realmente están siendo controlados mentalmente y tienen estos fallos y estas actitudes extrañas en su cuerpo físico? O la otra posibilidad es que no son 100% humanos. ¿Ustedes qué creen? No, 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 no. No, 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 no. Ya que estamos hablando del tema humano o no humano, voy a hablarles un poco de la teoría de los reptilianos. Puedes creer o no, pero al final del video puedes sacar tus propias conclusiones. El término reptiliano fue popularizado por el ex presentador de deportes y teórico de la conspiración David Icke, quien desde la década de los 90 afirma que la humanidad es controlada por seres de otras tierras, a lo que clasificó como arcontes o anunnakis, los cuales son híbridos de humanos y reptiles. Estas criaturas supuestamente controlan, manipulan y modifican los acontecimientos mundiales para que las personas tengan miedo, pues Icke cree que los extraterrestres se alimentan de la energía negativa. Interrumpo este dato de los anunnakis para decirles que en mi libro Arcontes hablo específicamente de esto. Una de las pruebas que avalan la existencia de seres reptiles es que en varias civilizaciones antiguas aparece un reptil como símbolo de poder por encima del hombre, como el dios egipcio Sobek con cabeza de cocodrilo, el dios azteca Aketzacoalt, una serpiente emplumada, o los dioses hindúes, nagas, que son serpientes. Claro que esta teoría de los reptilianos no se quedó ahí, por lo que se cree que esta raza alienígena siguió cerca de la evolución de la humanidad, tan cerca que muchos de ellos aún son parte de la élite mundial, ya sea como monarcas, presidentes, estrellas de entretenimiento o grandes empresarios. Pero la información se empezó a distorsionar, como dije antes, para burla o desacreditar una teoría que posiblemente pueda ser real. También existen datos, archivos de personas que afirman haber visto como un ser humano cambia de forma. Se dice que una de las razones de la muerte de Lady Di fue por haber descubierto este gran linaje. En mi opinión y con respecto a la evolución de las especies, tomemos estos datos en frío. Pero olvidémonos de que seres reptilianos están debajo de la piel de grandes empresarios. Y pongámonos a pensar, si el ser humano supuestamente proviene del mono, y se logró una evolución tal como para llegar a la especie que somos hoy en día, ¿por qué no pudieron haber evolucionado también de otros reinos animales? En este caso, reptiles. Obviamente ya sabemos que la teoría de la evolución de Darwin no es más que una teoría, ya que a pesar de que hay grandes exactitudes y similitudes entre los monos y los seres humanos, existe un eslabón perdido. Y ahí es donde entran los seres reptilianos. Como he nombrado en mis videos anteriores, parece ser que esta especie ha evolucionado de los seres reptiles, o también han sido modificados genéticamente para llegar a ser la especie que son. De esta manera evolucionaron conscientemente y tecnológicamente, llegando así a conquistar otros territorios, otras tierras, hasta llegar a la nuestra. Por los escritos sumerios, la civilización más antigua de la humanidad, su historia, creencias y origen del ser humano, ellos afirman que los Anunnakis son los creadores de la humanidad. Supuestamente, dioses o seres humanoides con aspecto reptil. Y el motivo de la modificación genética del mono, no fue más para utilizarlos, ya que ellos iban desbastando todos los recursos naturales y minerales de cada tierra o continente que visitaban. Al encontrar en la tierra tantos minerales y una especie en plena evolución, como el Homo erectus, decidieron utilizar la ciencia, y a través de la modificación genética del ADN, crear así una especie más avanzada. El ser humano actual. Pero parece ser que no somos el único prototipo, sino que también han diseñado al ser humano múltiples veces. A algunos les han quitado el poder de la reproducción, para que simplemente sean esclavos y no se reproduzcan. Han quitado y sacado hebras en nuestro ADN, para darnos o quitarnos capacidades a su conveniencia. Hasta que lograron darnos el poder de la reproducción y llegar a ser el ser humano que somos hoy en día. Recordemos que si pensamos en la teoría de la evolución de Darwin de una manera lineal y como la única historia oficial verdadera, estamos cometiendo un error, ya que los tiempos e historia de la tierra no coinciden con los tiempos de una supuesta evolución natural. El mono para llegar a ser el ser humano que hoy en día somos necesitaría millones y millones de años más. Por lo que en ese eslabón perdido que casualmente falta, justo en ese preciso momento, es donde se estableció la intervención genética de los Anunnakis. Esta es la historia que se vincula a los Anunnakis, los sumerios, los dioses creadores de la humanidad y a los posibles seres reptiles. La pregunta es, si ellos quieren seguir controlando la humanidad, ¿para qué sacar a la luz la existencia de los extraterrestres? Bueno, es que la mentira no puede mantenerse por tanto tiempo y deben liberar información cada tanto. La humanidad tampoco es tan necia para creer que no existe otra especie evolucionada o con tecnología avanzada, ya sea si crees en la versión oficial del Big Bang o en que existen otras tierras más allá del continente Antártico. No importa. El punto es que existen otros seres interdimensionales y que vivimos en un mundo multidimensional. ALA existió a lo largo de la historia múltiples proyectos secretos, ya sea para uso militar, para hacer descubrimientos acerca de la mente humana o descubrir otros mundos. Todos estos trabajos fueron encubiertos y han tenido diferentes nombres. Proyecto Monarca, Proyecto MK Ultra, Proyecto Manhattan y el famosísimo Proyecto Blue Beam. Lo traigo a este video porque es crucial entender de qué se trata este proyecto y porque tiene mucho que ver con la idea de desclasificar información y archivos de extraterrestres y objetos voladores no identificados. Además, este proyecto está firmemente vinculado con la Agenda 2030 y el Nuevo Orden Mundial, que en cierto modo es una manera política de describir el control total de la humanidad, que es de lo que estábamos hablando anteriormente. Los planes del Proyecto Blue Beam fueron revelados por primera vez en 1994 por un periodista canadiense llamado Serge Monast, a quien tiempo después encontraron muerto en circunstancias sospechosas. Según Monast, la finalidad del programa es básicamente crear hologramas y proyectarlos a escala planetaria. Usando el cielo como pantalla, se van a proyectar imágenes de ángeles, dioses y toda clase de divinidades que les van a hablar directamente a los ciudadanos de cada población. En los lugares en donde crean en Cristo, les aparecerá Jesús, en donde crean en Buda, Buda, a los árabes, Alá, y así todo segmentado como hace Facebook con las campañas de publicidad. La idea es falsificar la llegada de un nuevo Mesías, que viene a unir a toda la humanidad bajo una nueva y ahora sí verdadera religión. ¿Se acuerdan de cuando la humanidad creía en muchos dioses? Y en un momento la historia vino alguien a plantear que teníamos que dejar de lado a Zeus, a Frodita, a Baco y empezar a creer solamente en un único y nuevo representante todopoderoso. Bueno, ahora está pasando de nuevo. El proyecto Bluebeam tiene tres etapas. La primera ya está en marcha. Implica derrumbar todo tipo de conocimiento arqueológico y científico existente, cosa de alterar las evidencias que en un futuro pudieran llegar a desmentirlos. Recuerden, y como he dicho en mis anteriores videos también, han destruido grandes bibliotecas, evidencias y descubrimientos arqueológicos importantísimos para la humanidad. Nos preparan culturalmente desde hace años para que pensemos que una invasión extraterrestre pueda ser posible. En las películas, en las series, en los dibujos animados, incluso que un salvador extraterrestre puede ser posible. Y aunque no haya pruebas todavía, la mayoría cae en la tentación de afirmar que no estamos solos en el universo. Pero como les digo siempre, desvirtúan toda la realidad para conveniencia de ellos. Crean realidades que no existen, universos y galaxias que no existen, y te encierran en un mundo que tú mismo no puedes salir a descubrir. Hacen que tengas miedo al océano, al cielo y lo que hay más allá de la atmósfera. Hacen que no puedas viajar libremente por los continentes. Así que además del miedo, la mentira y la manipulación de la historia, hay muchísimas restricciones. Y ese es el verdadero control mental. El segundo paso entre el rayo azul. Es un gigantesco show espacial. Hologramas ópticos en 3D con un sonido súper envolvente. Múltiples proyecciones láser interactuando a la vez en los cielos de diferentes partes del mundo. Esta nueva imagen de Dios hablará en todos los idiomas, creando así una falsa invasión alienígena, crearán un nuevo sistema de control económico y religioso. Pero si en 1990 ya se estaba hablando de este proyecto y se estaba llevando a cabo, imagínense hoy en día todas las cosas que pueden hacer con tecnología. Hay reportes en los que se vieron proyecciones holográficas de imágenes santas en algunas áreas remotas. Con este aparato se podrían proyectar también naves extraterrestres, alienígenas, monstruos o lo que sea necesario para el efecto que se quiera conseguir. Después de eso ya directamente pasamos a lo que llaman comunicación telepática bidireccional electrónica. Con ondas de baja frecuencia emitidas directamente al cerebro van a hacerle creer a cada persona lo que quieran, como por ejemplo que su propio Dios les está hablando a ellos en particular. La meta de este último paso es que supuestamente van a ir empujando a la población a una ola de alineación salvaje que podrían terminar con matanzas desenfrenadas, suicidios y sobrevivientes con riesgo de desorden psicológico permanente. Durante este proceso se cree que es probable el surgimiento de una ola mundial de delincuencia y permanente caos social al que habrá que sumarle las guerras santas que se desaten por la resistencia que van a provocar esta nueva religión y un nuevo mesías. Calculan una pérdida de vidas humanas a una escala nunca antes vista en nuestra historia. Aunque igual eso no sería tanto problema porque recordemos que la despoblación del planeta es uno de los objetivos centrales del nuevo orden mundial. Me da curiosidad saber qué planes tendrán para los ateos. Volviendo a más y más conspiraciones les voy a mostrar algo que van a hacer que se replanteen todos estos datos y es el famoso aeropuerto de Denver. Se dice que debajo de Denver existen cámaras subterráneas y túneles que conectan con otras ciudades pero que son de alto secreto y según la teoría conspiranoica esos túneles subterráneos está siendo utilizado por seres reptiles. Ahora si ustedes entran al aeropuerto de Denver pueden encontrar muchas simbologías y carteles extraños. Carteles publicitarios que en plena reforma afirman que seres reptiles están trabajando para el aeropuerto. En todo momento hacen referencia a los reptilianos. No se sabe si es una burla si es primado negativo o realmente te están diciendo la verdad. También existe una gárgola que te da la bienvenida al aeropuerto y que puedes hablar de temas conspiranoicos con ella. Bienvenidos a la headquarters Illuminati o digo Denver International Airport. Esto es increíble. ¿Estás hungry? Oh, estoy starving. ¿Tienes algo para mí? Esas flores son deliciosas. Otro suceso casual o sumamente extraño son todos los reportes de personas que han entrado en pánico o se han asustado arriba de los aviones por creer o ver personas que no son personas humanos que no son humanos como el caso de la mujer del avión que se hizo viral hace muy poco tiempo pero no solamente a ella le pasó empezaron a surgir otros videos más un hombre que asegura también ver algo que no es real asustado y atormentado se bajó del avión otro caso en China también confundidos y alterados ¿será que realmente se les está terminando el tiempo a estos reptiles que están controlando el mundo? como dicen algunos conspiranoicos parece ser y se dice que la dominación de estos seres y su control con la humanidad se les está terminando ya que como hay un despertar de conciencia masivo que es genético y natural el dominio mental y holográfico que ellos mantienen con nosotros no les está funcionando como siempre ya que la evolución del ser humano natural es liberarse de este dominio despertar de la conciencia y ver la realidad como es de esta manera la humanidad empezará a ver fallas la tecnología que ellos utilizan empiezan a tener errores detectamos glitch en la matrix patrones repetitivos y fallas en la realidad además cuando empiezas a comprender que todo está conectado y así como ellos se conectan con otras tierras con otros continentes a través de cámaras subterráneas debajo de nuestra misma tierra nosotros estamos conectando conscientemente la historia de la humanidad y saber de que esta fuerza oscura está dominando la humanidad hace milenios las antiguas civilizaciones no los han dejado plasmado en sus construcciones en sus religiones en sus creencias la misma elite que son unos pocos saben la historia real pero también son títeres y marionetas dominadas por esta gran entidad un conjunto de seres que utilizan una tecnología avanzada para absorber la energía del planeta me gustaría me gustaría poder hacerles un resumen de todo esto para que puedan entenderlo mejor y ustedes verán lo que es una conspiración lo que puede llegar a ser real o irreal en este canal no se intenta que crean todo lo que se dice sino que busquen por su propia cuenta y conecten la historia internamente ahí encontrarán la verdad si realmente el control de la humanidad continuó por varios años hasta el día de hoy se tuvo que haber establecido un sistema de control una política una economía un sistema de doctrinamiento un conjunto de esferas que manejen la mente humana y de esta manera nos damos cuenta que desde que nacemos aceptamos la realidad que imponen ante nuestros ojos sea cierta o sea mentira la aceptamos para nuestra vida cotidiana pero realmente puede ser una manipulación para continuar con el ser humano sumiso y así crear una sociedad que no le importe su propósito sino que trabajen para un sistema de recolección de energía que no detectamos manteniéndonos en nuestra rutina ciegos de nuestra existencia ciegos de nuestro origen y de nuestro propósito seguimos trabajando para ellos en fin si ya sabemos de antemano estos proyectos siniestros de la agenda 2030 el nuevo orden mundial el proyecto Blue Beam sean o no ciertas por lo menos estamos preparados psicológicamente así que en mi opinión toda la información que tenga que ver con ovnis y extraterrestres a nivel mundial no son más que un primado negativo o una falsa alarma de acerca de lo que se viene muchos sabemos que es parte del plan y logramos estar a un paso adelante pero si realmente seríamos escépticos a todo lo que tiene que ver con lo paranormal el misterio la vida las dimensiones la creación lo espiritual y lo esotérico caeríamos engañados en el gran adoctrinamiento mental que aplican en la sociedad mundial por eso muchos ya no vemos más noticias ni creemos como verdadero ciertos descubrimientos o acontecimientos ya que son parte del mismo sistema de control y en este sistema de control cada uno cumple su rol consciente o inconscientemente quizás aquel periodista solamente está haciendo su trabajo pero está desinformando y engañando a la humanidad solo por cumplir su jornada laboral y acatar órdenes así mismo pasa con la industria en la salud en la alimentación y en todos los aspectos que tengan que ver con el bienestar de las personas ya sea física mental o espiritualmente mi verdadero consejo es cuestionar buscar la verdad en uno mismo sacar tus propias conclusiones investigar por tu cuenta y ahí encontrarás lo que es mentira y lo que es verdad lo que está manipulado y lo que no de esa manera encontrarás las fallas reales en esta realidad espero que les haya gustado este video y no olviden de darle like y de suscribirse a mi canal un saludo y nos vemos en el próximo video quiero dar gracias a todos los miembros que se unieron a este canal y hacen posible que este contenido siga adelante tú también puedes ser parte y unirte puedes elegir entre ser aprendiz conspiranoico o maestro conspiranoico y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!